El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, dio avances en materia de logística para el proyecto Audi, manifestando buscar proveedores nacionales, esto además de la coordinación que se sigue con los ejecutivos de la empresa para encontrar las mejores opciones a este proyecto. Diseñando la estrategia para atracción de proveedores, creo que es mucho más eficiente el que el gobierno y la empresa vayan en una estrategia común a buscar que nuevas empresas proveedoras de Audi se instalen en Puebla, que si está haciendo el esfuerzo la empresa por su lado. Y en ese sentido queremos definir muy claramente cuál sería la estrategia, cuáles serían los planteamientos y los tiempos para poder operar. También evidentemente tengo que ir a revisar con ellos el plan que hemos diseñado para la construcción de la planta. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.